Nos interesa mucho que conozcan este material también ustedes que están directamente aquí. Lo conocen ya 10 millones de personas que han estado accediendo a los materiales, a los distintos recursos, han regresado. En promedio hay 1.8 visitas y descargas por persona, por lo tanto son 20 millones de sesiones o de interacciones para estas 10 millones de personas. Este es un esfuerzo que nos da mucho gusto ejercer porque nos habla del compromiso de todo el gobierno. La mecánica, la organización, el diseño corresponde a la Secretaría de Salud, esta es una emergencia sanitaria y por ley, de acuerdo a la Constitución de hecho, la autoridad sanitaria tiene el mando de todo este operativo en su conjunto. Estoy muy contento de celebrar que el doctor Alcocer, el líder, la autoridad sanitaria, nos ha mantenido en todo momento con este espíritu de integración, de apertura, de convocar a todos los demás sectores a este esfuerzo. Y en esta página, en este portal, se refleja mucho de ese trabajo. Hay varios otros elementos que no se manifiestan de esta manera, pero aquí es muy palpable, muy directamente evidente la colaboración de todos los miembros del gabinete del gobierno federal. La Secretaría de Cultura, por ejemplo, ahora ha hecho un trabajo formidable en su campo de acción y lo ha puesto al servicio de la respuesta a COVID. Mi agradecimiento también a la secretaria Alejandra Frausto, que desde el principio lo ha hecho así. Pero, finalmente, uno de los elementos que es extremadamente importante, y esto lo hemos dicho por semanas, para lograr una respuesta efectiva, es este sentido de unidad, de coordinación, de integración, una actitud generosa donde el protagonismo pasa a un segundo plano y lo importante es contribuir, cada quien en lo que le toca contribuir al servicio de esta causa, que es el enfrentar una epidemia de las dimensiones de la pandemia de COVID.